Escuchamos a Vicente Valles. Buenos días, Vicente. Hola, Carlos. Buenos días. Desde que se celebraron las elecciones en Cataluña el pasado mes de diciembre, no hay sondeo que no sitúe a Ciudadanos en una posición electoral ventajosa. La realidad es que, como no hay elecciones generales a la vista, estas encuestas se realizan un poco en vacío. Pero sí muestran que muchos votantes del PP ya no creen que el centro-derecha corra peligro si votan a Rivera en vez de a Rajoy. Además, Ciudadanos también roba votos al PSOE. Todavía el PP es la primera fuerza política, pero ya estamos cerca de que quizá por primera vez en casi 40 años el partido más votado no sea ni el PP ni el PSOE. Habrá que esperar a las elecciones. De momento, el PP sigue demostrando que es un partido muy duro de roer, a pesar de sus muchos problemas. Aguanta mal, pero aguanta. El PSOE ya no es el segundo partido del país y Podemos se mantiene. Pero hay un dato importante. Según el CIS, Ciudadanos podría gobernar tanto con los populares como con los socialistas. Y eso significa que será Albert Rivera quien decida si el PP sigue en el gobierno o pasa a la oposición.